360 personas llenaron el pabellón La Central de Puerto Llano para participar en la cata maridada a cargo de la sumiller María José Huertas, Premio Nacional de Gastronomía en 2003. La actividad, organizada por la Diputación de Ciudad Real semanas antes del comienzo de FENABIN 2019, pretende dar a conocer el mundo del vino desde un consumo moderado, especialmente a jóvenes y mujeres. Venimos a celebrar el vino que es tanto como celebrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Dos vinos blancos y tres tintos de la provincia de Ciudad Real son los que se pudieron catar, acompañados de diferentes productos que maridaban a la perfección con los caldos de la tierra. La sumillera en la terraza del Casino de Madrid, María José Huertas, llevó a cabo una excepcional cata para todos los presentes. El vino es placer y entonces a mí me encantaría que poco a poco la gente joven y la gente que somos menos jóvenes lo viéramos un poco de esta forma. La respuesta de la ciudadanía a la cata fue masiva. En principio eran 300 las plazas disponibles, pero desde la Diputación tuvieron que ampliar a 360 debido a la gran demanda de todo tipo de público. Promocionar el consumo del vino en una tierra como Puerto Llano, que es un sitio donde la gente sabe divertirse, sabe salir, sabe tapear, sabe disfrutar de la convivencia y la compañía, pues también es una oportunidad. Yo creo que es un extraordinario acierto por parte de la Diputación que felicitamos también en esta ocasión. La próxima cita en Puerto Llano será Humor con Vino el viernes 5 de abril a las 8 y media de la tarde en el Auditorio Pedro Almodóvar. Siendo la entrada, como en todas las actividades, totalmente gratuita tan solo hay que inscribirse en la web www.laculturadelvino.com